La situación es difícil y aguantamos los pueblos Ya no tengo toda la misma, déjate y yo no quiero Por favor mírame mientras te soy hablando aquí estoy Agonizando por tu adiós, como explicarle el corazón que hoy te va ¿Cómo decirle que sin ti puede seguir? ¿Cómo fingirle para que no se dé cuenta? Que desde hoy ya no estarás más junto a mí Y te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele, que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele, que no te voy a ver jamás